Hola que tal mis amigos sean bienvenidos una vez más a su canal el profe Michel Toys en esta ocasión vamos en busca de figuras de acción coleccionables o hot wheels al tengis de los domingos en Ojo Caliente Zacatecas si eres nuevo en este canal te invitas a suscribirte para que nos acompañes a más casería así que deseanos suerte y vamos a ver que sale el día de hoy pues bien mis amigos ya estamos aquí en visito son las 8, 8 de la mañana y como pueden observar pues los puestos aún se están instalando así que vamos a esperar un poquito más vamos a caminarle hola buenos días y pues si es algo interesante se los vamos mostrando vamos a caminarle ya lo es el 70 el 70 ya no amigos son las 8 de la mañana perdón las 9 ya son un poquito más puestos y pues mire vamos a caminarle a ver que otra vez que se ve buenos días miren aquí se ven juguetillos pero ya también creo que ya se lo quedadito ya lo hemos visto anteriormente si estamos con nuestro camino dejen caminarle y pues ahí se va saliendo algo interesante pues se los vamos mostrando claro que sí vamos a caminarle amigos hola buenos días miren amigos aquí lo que caracteriza es que se divide como por secciones por zonas por ejemplo todas estas zonas de aquí se pueden observar pues son locales y los puestos de este lado pues ahora sí que puro locatario miren los localitos y la chacharita se encuentra hasta ahí arriba ahí abajo que es una parte de verdura y otras cuadras donde venimos pues más chacharas así es que vamos pues hacia hacia la parte de la chachara y vamos a ver que que sale amigos vamos a caminarle en lo que les comento de videos anteriores que aquí venden discos y está la música déjenle quito el audio vamos a ver y Música 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 Y lo que vaya saliendo, pues se lo damos. La televisión, la vas a aprender y de la gente. Estos están bonitos, de hecho es base Hong Kong, pero miren las, están muy, muy pusiamos así que las condiciones no son las mejores. Ya hay varios, ya es que llevamos algunos, miren por ejemplo este Ferrari, pero le falta una llantita, está el Ferrari, los Matchbox, miren. Acá está otro Mayohed, así es, miren. Pero pues están en muy, muy malas condiciones, miren. Acá están los Lesney también, pero sí ya, en muy, muy malas condiciones. Aquí está uno, acá está el otro, miren. Inclusive aquí está un RTL de los Dukes de Hazard. Pero pues sí, les digo, no son las mejores. Nosotros ya venimos, ya nos llevamos la bolsita. Pero sí, están en muy, muy malas condiciones. Otro Lesney, está churrado. Miren. Está bonito, pero no trae el cristal. Viene mucho Lesney. Pero pues no traen, miren, incompletos. Vámonos pues. Bueno amigos, esta es la bolsita que les digo de las piezas que salieron ahí. Y quiero mostrarse, fue lo más rescatable porque había varios, pero sí ya estaban en muy, muy malas condiciones. Miren, para empezar este de Tomaso Pantera, de los Lesney. Pero pues obviamente ya, las condiciones sí están algo, algo usadillas. Pero les digo, las ventajas que están completos. Miren, acá está este otro Pointeac. ¿Qué más está por aquí? Ah, este también, miren. Base Hong Kong. De los pocos completos que salieron. Miren a ver si se alcanza ya a ver la basecita. Hong Kong. ¿Qué más amigos? Este de Renault. Este es de los Mayuret. Miren. Este es un Renault. Hecho en Francia. Y se le abren las puertitas, miren. También salió el de Gucci. Miren. El Cadillac Seville. Ahí está. Base Hong Kong también. Y pues, les digo, ya condiciones sí usadillas o hasta desgastadillas. Pero les digo, la ventaja es que salieron completos porque sí hay varios. Y pues, miren. Esto fue lo más rescatable del día de hoy. Sí, pues prácticamente lo que estaba completo. Porque hay muchas cosas. Miren, por ejemplo, ese también es Lesney. O sea, que se ya observa. Y todos estos bolsitos fueron por 20 pesitos cada la pieza, ¿verdad? Miren, otra más moderna. Esta Volkswagen T2. De las Matchbox. Ya más recientes, les digo. Pero pues, del 2007, al parecer. Pero pues sí, ya condiciones más mejorcitas. Les digo, ya muchas. Pero lamentablemente en malas condiciones. Y esto fue lo que nos trajimos. Ahí en condiciones, pues más prácticamente más rescatables. Así es que vamos, pues, a ver qué más se vea, amigos. ¿Cómo ven? Pues bien, mis amigos. Muchas gracias por acompañarnos al recorrido que realizamos en esta ocasión. Por el tianguis de los domingos en Ojo Caliente, Zacatecas. Si este video está siendo de tu lado, me lo saldrá aquí abajo con un like. Suscríbete al canal, activando la campanita de notificaciones. Comparte con tus amigos. Y pues, vamos a ver, ahora sí, las piezas que salieron en esta ocasión. Bien, y comenzamos con unos autos a escala 1 a 32. Aquí tenemos lo que es este del United State Portal Service. Ahí el correo es americano. Miren qué bonito. Es el 1 a 32. La marca, aquí viene. La verdad, no sé qué marca sea. Es de Kingspoon. Obviamente, Madden China. Y pues, miren. Aquí lo interesante de esta pieza, pues es que viene completita, enterita. Y que tiene movilidad en las puertas. Miren, ahí para sacar los paquetillos. No sé si en la parte trasera también. Creo que, no sé, no quiero romperlo. O, miren, sí. Se levanta hacia arriba. Miren, ahí está. Como ven, amigos. Esto fue lo interesante de esta pieza. Y pues, prácticamente que está en unas condiciones muy, muy buenas. Pero no es el único. Ahí por ahí también les subí un videíto en Instagram, en TikTok. Si no me siguen, pues ahí les pasó la página. Estoy como profe de Michelle Toys. Y ahí publiqué un video acerca de este Bugatti EB110. Miren, nada más qué bonita pieza. Esta es de la marca Maisto. Ahí el logo en el cofrecito. Al igual que en la parte trasera. Miren, ahí lo que es la plaquita. Y los faritos, miren. Tiene movilidad también en las puertas. Y como les comento, este es de la marca Maisto. Miren qué bonito. Vamos a observar la base un poco. Ahí está. Así es que vamos a dejarlos ahí atrás. Vamos a continuar ahora con un luchador. Este Brock Lesnar. De la WWE. También de la línea Elite. Vamos a dejarlo ahí en el fondo. Y miren esta figura que me llamó también mucho, mucho la atención. Es un Hulk. Un Hulk rojo. Red Hulk. De los Marvel. Pero chequen el tamaño. La escala. Y lo imponente que se mira esta figura. Miren la comparación de los autos allá atrás. Pues sí. Sí es de buen tamaño. También aquí el detalle de la movilidad de su cuerpo. Miren ahí el rostro. Vamos a observarlo. Este mis amigos lo conseguí. Pues por 100 pesos. Es como la ven. Estas que opinan. De este Red Hulk. Vamos a dejarlo. Qué les parece si lo ponemos. De este. De este lado. Bien. Y vamos pues ahora sí. Con los autos mis amigos. Salió una canastita de puros autos. Había muchos, muchos. Pero lamentablemente no todos estaban en las mejores condiciones. Y les vamos a mostrar los más rescatables. Como por ejemplo. Lo es esta. De dos Volkswagen T2. De la marca de Matchbox. Condiciones algo deterioradas. Un poquito jugadas. Prácticamente un 8 de 10. Pero pues al hacerla con visita. Y un color que no tenemos. Esto se va. En nuestra colección. Lo continuamos con unos Lesney. Y aquí tenemos lo que es este bonito tractor. No sé si se sacan. Seguí a observar la base. Tiene de 1976. De hecho en Inglaterra. Recordemos que estos son. Marca Lesney. De los Matchbox. Miren. Qué bonito. Aquí nada más. Una gotita de cola loca. Pues para que quede. En perfectas condiciones. Vamos a dejarlo ahí atrás. Para continuar. Con este wagoncito. Este se llama el. Schunters. A ver si. Ahorita se los muestro. Miren. Es un wagoncito. También de los Lesney. Es de metal. Está pesadito. Me llamó la atención. Porque nunca había visto. Un vagón. Y pues miren. Ahí está. También de los Matchbox. Super fast. Lesney. Producido. En Inglaterra. Miren. Como le ven amigos. De fecha de 1978. Vamos a dejarlo. Ahí también. En el fondo. Seguimos amigos. Seguimos con más Lesney. Y aquí les voy a mostrar. Este que es un. Point of Firebird. Un muy bonito color azul. O turquesa. Que color lo ven ustedes. Miren. A ver si se alcanza. A enfocar. Dejen que enfoque. Está enfocando ahí al full. Pero queremos. Ahí está. Este bonito ponte. Les digo. No son las mejores condiciones. Pero pues ya 20 pesos. Cada carrito. Creo que. Nos rayamos. Casi casi que nos regalan las piezas. ¿Verdad? Pero pues miren. El chiste es andar buscando. Levantarse temprano. Y andar recorriendo. Los tendicitos. Para que. Acá. 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 A alguna de estas joyitas. Porque no soy el único cazador. Que anda. Si ya andamos varios. Y. Pues miren. Ahí salió. Este bonito. Point of Firebird. Como les comento. De la marca Lesney. No sé qué han sido observar. Es otra fecha de 1975. Hecho. En Inglaterra. Como la ven amigos. Ahora sí que el color es el mismo que están observando ustedes en la pantalla. En ocasiones cambia un poco. Pero. En esta vez. Es el mismo. El mismo tono azul o turquesa. Y vámonos con otro. Este es un. De Tomaso Pantera. Creo que de mis. Piezas favoritas. Aquí lo interesante de esta pieza amigos. Es que es Lesney. Pero. Lo está hecho en Inglaterra. Tiene base. En Hong Kong. Miren ahí si se alcanza a observar. También Matchbox Superfars. De Tomaso Pantera. Mare. En Hong Kong. Producido por. Lesney. Actualmente anda un de Tomaso Mangusta. De los RLC. Muy parecido. Muy similar. Obviamente en diferente color. Diferentes formas de hacer. Diferentes moldes. Y. Obviamente diferente. Yo creo que cada uno tiene lo suyo. Desde que vi ese de Tomaso Mangusta. Me gustó. Miren. Aquí salió ya un de Tomaso Pantera. No en las mejores condiciones. Como les comento. Pero pues. Prácticamente. Pasable. ¿Verdad? Por el precio. A los que los conseguimos. Estos autos. Muy bonito este de Tomaso. Qué bonito. Qué bonita pieza. Y continuamos con este Renault. Este es de la marca Mayorette. Miren qué bonito. Color verde. Qué color será. Verde de olivo. Verde más. Casi tirándole a café. Obviamente. Pues ya tiene sus deterioros. Pero lo interesante. Pues. Es que miren. Se les abre. Las puertitas. Este bonito auto francés. Mayorette. Ahora sí que respectivamente. Por la marca del auto. Y del. Del juguete. Pues ahora sí. Francés. En todos los sentidos. Obviamente aquí lo confirmamos. Muy bien. Es hecho en Francia. Como la ven mis amigos. Pues este bolito Renault. En color. Verde. Interiores. En amarillo. Miren. Ahora sí. Vámonos a lo que. Otras piezas interesantes. A los Hot Wheels. Y aquí tenemos. Este Turbo Mustang. Diseñado por Larry Wood. Y producido en el año. De 1980. Al 85. Esta no es la primera edición. Es una segunda variante. Que salió en el mismo año. Pero este mis amigos. Es exclusivo. De un 3 pack. Juntos. Salían. Ahora sí que otros autos. Pero lo interesante. Es que es base Hong Kong. Miren. Les digo. Condiciones no son las mejores. Pero pues. Estas piezas prácticamente. Ya tienen 40 años con nosotros. Y. Es un. Es una. Gran subfortuna. Topárnoslas. Aún. En buenas condiciones. Que estén prácticamente. Completas. Porque había. Les digo. Había varios. Pero estaban incompletos. O quebrados. Y cerramos amigos. Con este. Cadillac Seville. Diseñado. También. Por la Redwood. Y producido. En el año de 1982. Al 87. Actualmente. Se hizo nada. Tuvo unos retoques. En el 2012. En la actualidad. Que inclusive. Esa pieza. Pues es la. Que es. El. De Gucci. Con Cadillac de Gucci. Pues allá anda miren. Pero pues esta es. Precisamente. La primera edición. El papá de ese auto. Obviamente. Base. En Hong Kong. Inclusive. También hay una versión mexicana. De Aurimat. En color. Amarillo. Que lamentablemente. No hemos tenido la fortuna. De encontrarnos. Uno. Un Zipsa. O un Aurimat. Esperemos que pronto caigan. Y pues miren mis amigos. Que opinan de estos Cadillac. Les digo. Prácticamente. Para tener 40 años. Estas piezas. Pues. Es obvio. Que el detallado de pintura. Que. Se notaría. Inclusive. Tiene un cristal azul. Que tiene esa tonalidad azul. Pues. Tiene como unos golpecillos. Pero. Les digo. Por 20 pesos. Y para 40 años. De estas piezas. Creo que nos fue. Muy. Muy bien. Ustedes. Que opinan mis amigos. Si este video les gustó. Háganmelo saber aquí abajo. Con un like. Suscríbanse al canal. Activando la campanita. De hacer las notificaciones. Síganos en Instagram. O en TikTok. Nos encuentran. Como profe. Michel Toys. Ahí también subimos contenido. Les recuerdo. Que por ahí. Dejamos esa pisecita. El Bugatti EV110. Pues. Ahora sí que. Como referencia. A lo que vamos encontrando. Les vamos dando un adelantito. De lo que va a salir. En estos videos. En YouTube. Miren amigos. Aquí. Chareando. Pues salió lo que es. Este Bugatti EV110. De la marca. Vamos a ver si se alcanza a observar. De la marca. Maestro. Escala. 1 a 38. Hecho en China. Bugatti EV110. Y son de los que tienen cuerdas. Son los que tienen fricción. Pero pues miren. Como ven. Este bonito Bugatti. Vamos a que lo observen ahí. Detalle en la parte delantera. Los faritos. El logo. Al igual. Que en la parte trasera. Miren. Ahí la plaquita. EV110. Y pues. Se le abren. Las puertitas. Miren. Déjenme. Mostrarles. Como se le abren las puertitas. Como la ven amigos. Pues ahí con este. Bugatti EV110. De la marca. Maestro. Así es que. Sin nada más que decirles mis amigos. Les recuerdo que yo soy el profe Michel Toys. Nos vemos pronto en otro video. Cuídense mucho. Y saludos. A todos. Los. Los. Call. Los. Los. Ad ratios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.